Bueno, justamente estamos viendo la manera de trasladar lo que es la máquina excavadora que está haciendo limpieza en el río Jipijapa. Teníamos pensado hacer un traslado a otro sector que es en la vía Juá, por el tema de la laguna de oxidación. Pero mientras nos den las facilidades con lo que tiene que ver con el traslado de la máquina con una cama baja, se va a hacer una variante por las posibilidades de trabajo que tiene que haber en la continuidad de la limpieza del río Jipijapa. Entonces estamos viendo en este sector detrás de la gasolinera de los bizarros, es poder comenzar a hacer los trabajos de limpieza, en este caso aguas arriba, hasta donde podamos llegar con la máquina que nos va a facilitar el consejo provincial. ¿Esto está contemplado en el trastornelio? Por supuesto, el compromiso que existe entre el GAC cantonal y el consejo provincial es limpieza del río Jipijapa, y seguimos en esa misma ruta. Inclusive la variante que íbamos a hacer a la laguna de oxidación, que está ubicada en la vía a Puerto Cayo, también está porque tiene inherencia con el río Jipijapa. Entonces también se iba a hacer un trabajo de remediación, entonces no había ningún inconveniente porque no se está saliendo del fin que tiene el convenio, que es justamente limpieza del río Jipijapa. ¿Pero también se han detectado en este tramo de descargas de agua al río? Bueno, justamente hay una lavadora aquí cerca, en lo personal ya hice la visita, ellos tienen ahí el trabajo de lavar vehículos, pero acabo de revisar que tienen también un pozo sérico donde recogen todas las aguas producto de la limpieza de estos vehículos. Entonces lo que se está tratando es de tomar las evidencias necesarias para que en el momento que ingresa la maquinaria, con el mismo técnico que está responsable del área de ambiente, se haga nuevamente el monitoreo y verificar que se sigue contemplando lo que está dentro del manual de las buenas prácticas que ellos establecieron en su momento. Por lo pronto, lo que hemos verificado de que las aguas, que son producto de la lavada de los vehículos, están siendo descargadas a un pozo séptico, ellos tienen una bitácora donde están haciendo los retiros mediante un sifonero, ocasiones lo han contratado con la empresa de agua potable y en otras ocasiones con un vehículo que viene de Puerto Viejo. Eso tendrá que en su momento también demostrarlo, pero por lo pronto, de lo que hemos podido ver, es que las descargas en este momento están siendo en el pozo séptico tal como lo pudimos evidenciar y que no están siendo directamente al río. De todas maneras, eso para nosotros es importante porque no solamente hacemos una revisión de lo que nos compete con el tema del río, sino también de los negocios que podrían tener tuberías clandestinas evacuando desechos o evacuando aguas al río Jipijapa.